Bueno, buenos días a todos. En primer lugar, agradecerles vuestra presencia en esta ponencia que voy a dar sobre temas de simulación y agradecer al instituto la oportunidad de soltaros este rollo sobre sistemas de simulación. Voy a presentarme, bueno, soy Jorge Pampín Bueno, soy doctor ingenio industrial y llevo bastantes años trabajando en técnicas de simulación de procesos. La idea un poco de aquí es, yo creo que todos estamos por lo mismo, hacer, como comentaba también nuestro anterior ponente, hacer mejor las cosas con menor esfuerzo. Es decir, de alguna forma, eliminar las actividades de no valor añadido. Esto hoy en día, yo sobre todo estoy muy focalizado tanto por mi profesión como por mi actividad en el mundo industrial, pero bueno, es aplicable a cualquier tipo de empresa o entorno. Hoy en día, desde luego, lo que necesitamos es un poco un concepto que está muy en boga, que es el concepto Lean Management, es decir, gestión de los procesos y eliminación de actividades de no valor añadido. Es muy complejo esto que, de alguna forma, es un concepto muy sencillo, pero dispara una miríada impresionante de técnicas, conocimientos, aplicaciones, dependiendo del entorno, el tipo, si es fabricación, si es servicio, si es distribución, etc. Y la tecnología de simulación de procesos, pues como os voy a intentar exponer, pues nos permite, de alguna forma, ser proactivos. Es decir, mi obsesión desde que acabé la carrera y, bueno, luego hice el doctorado en estos temas, era un poco si existía tecnología o métodos suficientes y suficientemente válidos para intentar anticiparnos y modelizar la empresa de una forma que nos diese confianza para realmente una toma de decisiones. La idea un poco de hoy de la ponencia es comentaros, primero, no sé si estáis muy familiarizados con las técnicas de simulación de procesos, es una breve introducción a lo que es esta tecnología, deciros que, fundamentalmente, la tecnología de simulación de procesos siempre ha sido de gran aplicación en dos entornos o grandes grupos multinacionales, tipo aeronáutico y autonolístico, fundamentalmente. Yo, por ejemplo, antes de crear Simergia, he trabajado como ingeniero de planta en el grupo Volkswagen, en donde, por ejemplo, el lanzamiento de un nuevo producto, etc., pues tenía que venir validado por técnicas de simulación. Ver cómo ese nuevo producto encajaba en las líneas de fabricación, con los tag time, etc., y ver, de alguna forma, rediseñar esos sistemas logísticos. Y otra área de aplicación importante ha sido el entorno académico. De ahí un poco es donde comenzó. Yo, de hecho, pues tenemos proyectos realizados con grandes empresas del automóvil, aeronáutico, etc., pero he querido traer uno que es mucho más sencillo, mucho más palpable. Es una empresa de Valencia. Es una empresa del entorno, sabéis que en Valencia, pues el entorno del mueble es muy importante, de fabricación de mueble de diseño. Y ver cómo esto, pues también es aplicable a empresas que no necesariamente son grandes grupos multinacionales. Para mí un poco lo más importante, y yo creo que aquí al final, pues todos estamos en lo mismo, y como ha comentado nuestro anterior ponente, el concepto importante del ser humano es fundamental. Entonces yo a veces si me dicen, ¿qué es la simulación? Realmente el concepto de simulación es tener la capacidad de crear modelos que te permitan experimentar sobre un sistema logístico. Podemos hacer el foco donde queremos. Por ejemplo, hemos hecho proyectos en donde se focalizaba sobre un paletizador para ver un poco el comportamiento bajo diversas situaciones, o proyectos mucho más amplios en donde habría que rediseñar un layout, etc. Yo siempre la analogía que llevo aquí es un poco el tema, el médico y el TAC. El TAC en este caso sería nuestra herramienta de simulación, nuestro sistema que nos permitiría, antes de abrir el paciente en canal, pues establecer diversos escenarios para ver viabilidades, etc. Pero evidentemente quien opera y quien trabaja sobre el paciente es el ingeniero, o en este caso el médico. Yo creo que la combinación idónea de ingeniero y simulación es fundamental. El ingeniero aporta conocimientos, experiencia y cualificación y la simulación nos devuelve todo eso como se comportaría en lo que llamaríamos indicadores logísticos. Cómo dimensionamos y optimizamos un sistema, un layout o una reingeniería de procesos que es un poco el objetivo de la ponencia. Pienso, y como esta transparencia intento expresar, esa concatenación hace un binomio realmente impactante. ¿Qué objetivos tiene la simulación? Pues la simulación realmente tiene muchos objetivos, pero en principio he intentado resaltarse tres. Predecir el comportamiento bajo diversas situaciones reales o previsibles. Yo hay algo que siempre me ha obsesionado, quizá por mi formación o por donde he visto, que no es que podemos o debemos siempre estar mirando, como digo, a toro pasado. Eso está muy bien y muy pocas empresas logran justificar el por qué las cosas se hacen así. La toma de datos, el por qué eso nos funciona de esa forma, por qué estos resultados, ya es un gran paso. Pero cuando esa etapa la tenemos medio controlada o superada, debemos disponer de sistemas que nos permitan proactividad. Y más hoy en día, en donde el entorno muy turbulento, no volveré a hablar de la famosa crisis o de la convulsionado que están los mercados, en nuestros sistemas logísticos es importantísimo tener capacidad de proyectar, de una proactividad. Luego, la simulación en un primer lugar, su objetivo fundamental, es establecer, bajo ciertas garantías y bajo una fiabilidad importante, pues cómo se va a comportar ese sistema logístico bajo diversas situaciones. Y por lo tanto, establecer alternativas. Por ejemplo, huelgas de transporte, cómo se alterarían mis sistemas ante faltas de aprovisionamiento o entre faltas de expedición, como veréis un poco en el ejemplo que luego os expondré, cuáles son las capacidades de resistencia de nuestros sistemas logísticos. Es decir, todo eso, tener un sistema, un modelo matemático que me dé cierta garantía de poder experimentar con él, pues realmente son sistemas de gran ayuda. En segundo lugar, analizar alternativas. Es decir, fundamentalmente es el ingeniero el que manda. Y a veces un proyecto de simulación comienza en una hoja 3 y haciendo un poco los bocetos de cómo crees. Es un poco como el anuncio de Audi. Mucha tecnología, pero el origen de todo es un folio en blanco en donde exponemos un poquito lo que queremos. Yo creo que ese es el principio y ahí es donde, de alguna forma, el ingeniero empieza. Tienes idea, tienes sensaciones, tienes datos, y todo eso empieza, de alguna forma, a plasmarse en una primera iteración, lo que llamamos un escenario. Luego, cuando a medida que vayamos conociendo más la empresa, qué capacidad de dar datos tiene esta empresa, etc., o este sistema logístico, pues iremos afianzando. Y por último, y para mí esto personalmente me ha sorprendido muchísimo, es el tema de la capacidad de formar. Yo, por ejemplo, cuando en un entorno 3D, en realidad virtual, que ves algo que o bien existe y quieres mejorar, o algo que no existe y quieres, de alguna forma, diseñar, transmites a la gente de a pie, al jefe de almacén, al jefe de producción, al jefe de logística, etc., y le estás presentando un modelo 3D dinámico, aparte de toda la matemática y la validez que eso pueda llevar, pues realmente lo que yo llamo como una ingeniería colaborativa. Lo estás imbuyendo en tu proyecto, participan, y cosas que a lo mejor tú te has dejado en el tintero, te dicen, oye, ¿y qué pasaría si no sé qué? Es el qué pasaría si es la gran potencia que estos sistemas nos aportan. Luego, de alguna forma, estos tres aspectos son fundamentales para, de alguna forma, implantar y llevar con éxito modelos de simulación. Esto ya un poco, esta transparencia, básicamente, ya es lo que hemos contado. ¿Qué es la simulación? Matemáticamente o técnicamente, es el arte y ciencia de crear una representación de un sistema para los propósitos de experimentación y evaluación. Vuelvo a insistir, las aplicaciones de las técnicas de simulación de procesos son dos sistemas existentes que queremos mejorar y es muy complicado, pues, por ejemplo, una mejora de layout, reducir actividades de no valor, múltiples, muchas actividades de manipulación de materiales, etc. Ahí ya tenemos un gran potencial, pero imaginaros, por ejemplo, aún mucho más. Nos dicen, aquí tienes esta parcela o este cascarón, diseñame el sistema logístico, optimizando capacidades y reduciendo al máximo el no valor añadido en recorridos, etc. Todo eso hay que trasladarlo a un modelo matemático que me permita tomar decisiones y experimentar. ¿La simulación se debe aplicar siempre? No. Es decir, hay proyectos que no es necesario aplicar simulación o que los datos no son suficientemente válidos y, por lo tanto, el resultado no es suficientemente válido. ¿Cuándo es importante? Pues, sobre todo, en sistemas que son dinámicos, es decir, las cosas cambian a lo largo del tiempo y ¿qué es esto? Cástico, esto es muy importante, esto es una palabra técnica y quiere decir que algo, un evento o una forma de funcionar puede ser representada mediante una distribución estadística. Por ejemplo, un proyecto que hicimos para el grupo Heineken de circuito logístico externo, el punto crítico importante era el patrón de cómo los camiones llegaban a la instalación. Algo que parece tan aleatorio, cuando tomas suficientes datos, lo puedes asemejar a una distribución estadística. Y era clave, porque dependiendo del patrón que tomes o no, pues, de alguna forma, puedes tener resultados distintos. ¿Para qué utilizaríamos la simulación? Pues, como hemos comentado, prehicieras el comportamiento, esto es muy importante, experimentar en la realidad es muy complejo y muy caro y no siempre existe una solución única y válida, depende de muchos puntos de equilibrio, analizar posibles alternativas y, sobre todo, y yo vuelvo a insistir, que es más el factor humano, los que tenemos un componente muy técnico, muy de ingeniería, nos han enseñado poco en la escuela acerca del factor humano y luego te das cuenta que un mal proyecto bien llevado es un gran éxito y un excelente proyecto que la gente no se ha involucrado es un fracaso y queda en las estanterías. Ese factor humano es importante y el formar y educar a la gente en lo que va a venir o cómo transmitir tus ideas, pues, para mí es uno de los grandes potenciales que tienen las técnicas de simulación. ¿Para qué utilizamos la simulación? Pues, un poco, justificar una inversión de capital. Aquí, por ejemplo, como alguien preguntó ¿cuál es el payback de esta inversión? Evidentemente, ahí son números. ¿En base a qué? Eso se rentabilizará en base a las operaciones y actividades de no valor añadido que elimina y mejora. ¿Basándonos en qué? Basándonos en unos niveles de demanda y de producción actuales o futuros. Todo eso experimentarlo es muy complicado y necesitamos sistemas de medición importantes. Determinar los rendimientos de un sistema, identificar los cuellos de botella. A mí esto es personalmente una de las cosas que más me obsesiona. El famoso cuello de botella, ¿no? El libro de la meta, etc. Es muy complicado en una instalación donde tienes miles de referencias, miles de operaciones que dependen una de otra o se pueden realizar de forma simultánea. ¿Dónde está el cuello de botella? Habitualmente siempre pensamos en cuello de botella físicos, pero muchas veces son lógicos. Es decir, la máquina, el equipo, tiene una capacidad excedente, pero la forma en que le están llegando los productos o el patrón de llegadas puede ser el factor limitante. Entonces, nos abre la mente. Es decir, no te limites solamente a lo que es físico. Puede ser el comportamiento, tu forma de trabajar, tu estrategia, etc., la que de alguna forma te está limitando y es el factor clave. Análisis lógica, control de materiales, diseño de nuevos sistemas. Yo para mí, y ya os digo, quizá por mi mentalidad técnica, pienso que hoy en día es muy arriesgado no intervenir en sistemas de simulación para diseño de nuevos sistemas. Y ya os digo, el sector automóvil, obligatoriamente, prácticamente casi todos ellos, lanzamiento de nuevo producto, se obliga a validación en técnicas de simulación. Entrenamiento de personal avanzado, análisis de capacidad y recursos. Y un tema muy interesante, que para mí es muy importante, el análisis de sensibilidad. Es decir, esta instalación, por ejemplo, lo que nos ha comentado antes, ¿cuándo me la comeré? Si yo llevo un plan de fabricación o de demanda con esta progresión que creo que se va a cumplir, ¿cuándo se saturará? ¿O dónde empezará el sistema a fallarme? Esa proyección, ese análisis de sensibilidad, yo creo que hoy en día es fundamental. Aquí tenéis unas etapas de simulación en donde pues un poco os expongo las distintas áreas. La más importante es la validación y verificación del modelo. Es decir, ¿para qué hacemos esto? Pues realmente como una herramienta para toma de decisiones. Este es el punto en el cual me tiene que lo que yo he trasladado, ese sistema logístico, sea una máquina, sea un circuito logístico, sea un sistema de fabricación, sea un almacén, sea lo que sea, trasladarlo a un modelo matemático que me permita tomar decisiones. Ese es el éxito. Entonces, esta etapa, si no queda cubierta y garantizada, no se aconseja utilizar simulación. ¿Por qué empleamos la simulación? ¿Qué preguntar la haremos? Hay que declarar inicialmente lo que queremos. Si la simulación es muy bonita, muy golosa, pero puede convertirse en un proyecto que no converge hacia nada. Entonces, es muy importante a priori, pues de alguna forma, limitar esa primera simulación. Aquí, básicamente, os comentaré un poco lo que sea la curva de la fer, en donde nos expresa un poco la complejidad, la eficacia del método versus la complejidad del sistema. Para sistemas relativamente sencillos, incluso la simulación no es aplicable. Hay otras técnicas de ingeniería, métodos y tiempos, cronometraje, diagramas de Ganda, etc., en donde, de alguna forma, pueden ser más sencillas. A medida que nuestro sistema se hace muy complejo, o se empieza a hacer complejo, ¿y qué es decir que se hace complejo? Intervienen muchas rutas, muchas variables, muchos productos, muchas alternativas. Ahí los sistemas tradicionales fallan de forma estrepitosa, por eso, porque es muy difícil encadenar, de alguna forma, estas operaciones. Es el gran potencial de la simulación en sistemas de complejidad media y alta. Esto, básicamente, tampoco quiero meter mucho más rollo, porque creo que es más importante que veáis un poco nuestra experiencia en la implantación de un proyecto de simulación. Cuando estuve en contacto con el instituto y dije, ¿qué queréis que os traiga? Un poco lo típico, pues, de alguna forma, es los sistemas Power Free, los sistemas AGV, los sistemas tal en el sector automoción, etc. Dije, voy a traer algo que sea más palpable, más de una empresa, es una PyME, factura en torno a unos 25 o 30 millones de euros, una empresa muy importante de la comunidad valenciana, y, sobre todo, también porque aúna la mejora de un sistema actual y el diseño de un nuevo sistema. ¿Cuál es el objetivo de este proyecto? Pues, reorganización de las actuales instalaciones y diseño y dimensionamiento de nuevas instalaciones. ¿Qué le preocupa a esta empresa? Pues, estar creciendo de una forma desorganizada. Ese es un poco fundamentalmente. Iba a tener un crecimiento, ahora con la crisis menos, pero en el 2008, en torno a un 30-35% anual, exportaba prácticamente a todo el mundo y, de alguna forma, tenía ya un sistema caótico de almacenaje y de expedición. La idea es, vamos a sentarnos, vamos a intentar centralizar y, de alguna forma, optimizar este proceso. Se hace una tipología de producto en familias, muebles exteriores, grandes muebles, telas, alfombras, etc., y este es un proyecto de simulación con cierta complejidad, aunque la empresa no es una gran multinacional. Aquí lo que se abordó, inicialmente, como digo, a veces los árboles no te dejan ver el bosque, en técnicas de simulación, pues, es importante tener una primera aproximación, ese gran dato, por dónde pueden estar las cosas, combinado con el ingeniero, en donde, de alguna forma, te haces esos bosquejos, y luego, una segunda etapa, pues, una etapa de simulación mucho más fina. Es decir, esa primera etapa se plantea una serie de escenarios en donde diseñas un poco cuál es tu intuición, por dónde crees que vas, qué tipo de datos, qué objetivos quieres marcar. Se plantean una serie de escenarios y, en función de esos escenarios, ya decimos, creemos que por aquí va el tema. La solución ideal o la solución más o menos óptima puede ir por este punto. Ya se hace una segunda etapa, una segunda simulación mucho más fina. ¿Qué queremos evaluar? Pues, dimensionamiento almacenado de los almacenes, tanto materiales como producto terminado, productividades de la instalación, dimensionamiento y distribución en planta de las nuevas instalaciones, para un flujo correcto. Y algo muy importante que le preocupaba. Es decir, esta instalación a nuestro ritmo de crecimiento actual tendremos para los próximos cinco años, esa era la gran pregunta, es lo que se llama un análisis de sensibilidad. Podemos tener problemas, tendremos, se nos queda saturada, y dónde podemos tener los posibles puntos de fallo en donde hay que reforzar y prever posibles ampliaciones. Estas son las instalaciones actuales. Es un layout muy caótico, con poco aprovechamiento, no sólo a nivel de almacenaje, sino a nivel de los sistemas de fabricación. Este es uno de los objetivos fundamentales, optimizar unas instalaciones actuales. Y luego la idea es ampliar hacia la izquierda. Estamos limitados por unas calles y por unas naves anexas. Este es nuestro cascarón y aquí tenéis que hacer un flujo que sea lo más óptimo, no sólo para nuestras necesidades actuales, sino para las proyecciones que nosotros queremos hacer en el futuro. Esto es lo que te encuentras. Entonces, como ingeniero, lo primero y lo más importante, papel en blanco y empezar a hacer tus bocetos. Ya luego te perderás en el bosque y seguramente hay que volver a la colina y volver a ver el bosque, ¿no? Porque te pierdes constantemente. Pero ese feeling es muy importante. ¿Cómo se empieza un proyecto de simulación? Tampoco quiero aburriros mucho, pero un poquito, este es un proyecto que dura en torno a unos 6 o 8 meses. Como veis, es un proyecto de cierta intensidad. Hay datos que tomar de instalaciones y equipos, puestos de fabricación, almacenajes, accesos, instalaciones y equipos de monedos de materiales que nos encontramos, traspaletas, sistemas AGV, etc. ¿Qué es lo que tenemos? Actualmente, evidentemente, lo importante es aprovechar al máximo lo que hay, ver lo que llamamos su potencial de mejora y, evidentemente, evitar al máximo gastos innecesarios a la empresa. Es decir, los potenciales de mejora suelen ser muy importantes en los sistemas logísticos y lo más importante, evidentemente, es esto lo que hay, aprovechalo al máximo. Lo segundo, y a nivel técnico, unas cosas que más hace complicado, no podemos tratar todos los productos que fabrica una empresa. La modelización de un sistema logístico con 20.000 referencias, con rutas, tiempos y parámetros asociados, pues es inviable técnicamente. Es una gran cantidad de datos a tomar, una gran cantidad de datos a procesar y, al final, pierde su visión. Hay que hacer una clasificación de lo que sería un poco una tipología de productos. Ahí en la experiencia, ¿dónde me quedo? Es como cuando vamos a las 7 y media. O te pasas o te quedas. Un poco la experiencia y lo que te va dando. Y otros datos, planes de fabricación, personal, capacidades de crecimiento, etc. En esta primera simulación, pues se divide en subsistemas, producción, almacenes, expedición, picking y packing. Esta gente exporta a múltiples países. Luego, unas cosas que ellos, no es que lo estés viendo, te lo están diciendo, necesitamos una excelente zona de expedición con playas por rutas, por países, etc. Esto es fundamental y aquí es donde vemos que perdemos mucho tiempo. Además, un producto muy manual, un producto con mucha diversidad y mucha tipología. Luego, ahí ya te estás dando cuenta que eso es un área principal de atención. ¿Qué podemos hacer ahora? Pues ya tenemos un poco comentarios, observaciones, toma de datos, sabemos lo que le preocupa al cliente, qué es lo que quiere, pues de alguna forma empezamos a obtener datos. Dimensionamiento de los buffers que existen en las distintas zonas de planta, parámetros, puestos productivos, de almacenes, análisis de capacidades necesarias, comportamientos del almacén, dimensionamiento, tanto del producto de la materia prima como el producto terminado. Y luego también, evidentemente, daos cuenta que un proyecto de simulación es intentar trasladar a un modelo matemático la realidad actual o prevista de un sistema logístico. Hay unos planes, hay unos horarios, hay también unas paradas y unas averías de máquinas que puede ser a lo mejor otro factor limitante, etc. Y todo esto, de alguna forma, tenemos que ser capaces de trasladarlo a un sistema de simulación. Se genera una primera estimación, ya os digo, el inicio de un proyecto de simulación suele ser papel y lápiz, en donde se hace una primera iteración. Se hace una distribución en planta y sobre ella, este es el modelo como quedaría en simulación, toda esta zona de aquí son las instalaciones actuales y la otra son las nuevas instalaciones. Todo esto, imaginároslo viendo dinámicamente cómo está trabajando, podemos correr la simulación qué pasaría en tres meses corriéndolo en cinco minutos, cómo afecta los cambios de turno, etc. ¿Qué pasaría si ahora me falla esto? Todo ese qué pasaría si el sistema me permite y me da información acerca de cómo responde el sistema bajo esas circunstancias y con esto, pues, se generan una serie de escenarios. Vamos generando una serie de escenarios en donde, de alguna forma, pues, un poco, tenemos ya habitualmente en torno a tres, cuatro, cinco escenarios sobre el sistema logístico a estudiar, suele ser suficiente. Ya sabemos más o menos por dónde están los grandes datos. ¿Cómo seleccionamos el escenario idóneo? Pues, hay que evaluarlo desde el punto de vista logístico, las estanterías en este caso, leyado, dimensionamiento y ubicaciones, las capacidades de crecimiento, las áreas de producción, la linealidad del flujo productivo, el proceso de fabricación, el almacén de materia prima, producto terminado, la nueva zona de almacenaje y su conexión con los sistemas actuales, las nuevas zonas de almacenaje de materias auxiliares, etc. Esto es un poco, puntos que nos ponemos a la hora de poder evaluar los distintos escenarios. ¿Qué parámetros críticos de diseño y selección tenemos? Pues, se seleccionan lo que es el tiempo de vaciado y el tiempo de saturación de los almacenes. Es decir, bajo circunstancias críticas, ¿cuánto tardaríamos en comernos esos almacenes o cuánto tardaríamos en llenarlos? Esta información nos evaluará y nos dirá cuáles de los escenarios admitidos o seleccionados es idóneo. Sacamos una primera iteración y ya los cuatro escenarios nos dan cierta información evaluada en términos de capacidades y en términos de tiempo. Ya con esto ya sabemos un poco digamos este escenario por dónde vamos a ir. ¿Cuál es el escenario más idóneo? Con eso tenemos un primer bosquejo y pasaríamos a hacer una simulación más fina. Es decir, ¿con qué situación, con qué escenario nos quedamos? Evidentemente hay que hacer una toma de datos más profunda sobre todo y algo que en este caso hay que aclararlo al principio y a la empresa le preocupa mucho. ¿Cómo se comporta este sistema para el plan de crecimiento de la empresa los próximos cinco años? Lo que llamamos un análisis de sensibilidad. Y se llega a una solución mixta que entendemos que aúna una gran capacidad de almacenamiento, una facilidad en el movimiento, ubicación y extracción de materiales y un uso de zona de expedición para picking y packing y hacer un picking directo en estanterías con el objetivo de reducir al máximo operaciones y actividades de no valor añadido. Para esta simulación más potente pues de alguna forma se hace una toma de datos un poco más precisa datos de simulación, productos, horas, planes de carga y expedición, cuáles son los meses más restrictivos según experiencia y estacionalidad de la empresa, etcétera. Y esto fundamentalmente es lo que hacemos un refinamiento del proyecto de simulación. Para ello hay un tema importante que es en algo que queremos proyectar lo que sea un testeo de robustez. Es decir, esta situación que es una previsión y una proyección, ¿cuánto de robusta es? Para ello se hacen unos planes de carga vamos a inyectarle virtualmente al sistema unas condiciones de máxima carga basándonos en históricos y basándonos en previsiones y ver cómo se comporta el sistema. Esto es lo que llamamos planes mensuales a máxima inyección de carga y plan combinado en condiciones prorrateadas. Históricamente los meses 5 y 6 son los meses de mayor carga del sistema, luego sabemos que si supera esas restricciones el resto del año pues quedará superado. Entonces, ¿qué queremos conocer? Tiempo de realización, grados de saturación del sistema, saturaciones de los carretilleros, equivalencia en puestos de trabajo, comportamiento de almacenes, etc. Es decir, todo aquello que de alguna forma diremos esta es nuestra solución propuesta, ¿qué queremos evaluar logísticamente un sistema? Esta es la solución al final, este es un volcado de pantalla del simulador, imaginaros como os digo esto en 3D moviéndose, para mí un efecto y vuelvo a insistir que entiendo que es muy importante es toda esta parte era nueva y esta, perdón, era reingeniería de procesos y este rediseño o diseño de un nuevo sistema logístico, la capacidad que tiene la simulación de exponer ideas, para mí eso yo creo que es una de las grandes virtudes de esto, sobre todo a personal base de la empresa, jefe de almacén, jefe de ingeniería, jefe de logística o incluso al mismo operario, es decir, esto es lo que va a venir, cómo se va a comportar y sobre esto tú también apórtame, es decir, si yo te presento un plano en CAD o lo que sea de cuál es mi solución es algo estático y que por gente a lo mejor no acostumbrada a este tipo de métodos, pues puede ser más difícil de ver, esto involucra y embebe de alguna forma al personal básico en el proyecto y yo creo que es una de las grandes importancias de estas técnicas de simulación. Sobre esta segunda simulación como os comentaba se hace un test de robustez y análisis de sensibilidad que queremos evaluar comportamientos almacén en materia prima y muebles alfombras varios textil grandes muebles y cartón todo aquello que el sistema requiere saturación del almacén de producto terminado sus capacidades determinar tiempos de llenado con el sistema de fabricación a plena carga y máxima inyección y ver un poco las capacidades de resistencia de nuestro sistema es decir vamos a incidir y hablando mal aputear a nuestro sistema a ver cómo responde ante circunstancias que la empresa ha tenido experiencia roturas de stock o roturas de aprovisionamiento etcétera o que podemos prever que nos pueden incidir en nuestro sistema el principal proveedor de esta empresa estaba en metodología just in time con la empresa y por lo tanto teníamos que decirle muy claramente cuáles eran los planes de aprovisionamiento a nuestro sistema marcados en base evidentemente a lo que aquí obtuviésemos resistencia al almacén de materia prima pues tres cuartos de lo mismo qué pasaría cuál sería la resistencia de mi sistema si no me suministra el proveedor cómo se evalúa esto es decir cómo se corresponde o cómo responde mejor dicho mi sistema ante falta de suministros para qué para elaborar planes de contingencia así en base a esto se hace un prorrateo y una proyección y obtenemos estos resultados vemos cómo el sistema va quedando saturado las demandas los tiempos de realización los grados de saturación tanto en los planes de máxima inyección como en prorrateado y ver un poco empezamos a lo que se llama dimensionar el sistema cuántas carretas necesitamos cuánta gente cómo funcionará el sistema cómo responderá etcétera es lo que se llama dimensionar un sistema futuro esto es lo que es importante vamos viendo también los grados de saturación de nuestros almacenes de nuestros puestos de trabajo etcétera y se empieza a comprobar pues de alguna forma cómo va a evolucionar ante esa situación qué pasa si ese plan de demanda proyectado no se cumple evidentemente esto es mentira ese es un poco el gran riesgo cuando jugamos un poco con la bola de cristal pero de alguna forma pues entendemos que hay una cierta solidez histórica así vamos viendo los distintos años etcétera hasta el quinto año en donde vemos pues que el sistema prácticamente nos queda saturado en torno un 88% vemos que ese quinto año pues en esa demanda estimada podemos tener empezar a tener problemas desde el punto de vista de ingeniería saturar un sistema más del 85% es arriesgado porque hay que dejar un 15% de incertidumbre esto es una técnica de previsiones una técnica de modelización lo es decir oye aún tendría un 12% de posibilidades es un error es decir saturar más un sistema según mi experiencia de un 85% pues puedes cometer errores porque puede haber muchas cosas muchos datos que son de incertidumbre o están mal tomados o cualquier punto de esto entonces aquí consejamos que el quinto año podía el sistema ya tener ciertos problemas simplemente un poco lo que decía esta transparencia final de conclusiones las técnicas de simulación yo soy un enamorado de ellas de hecho es parte de mi trabajo evidentemente nos permiten modelizar y anticiparnos y ser proactivos es decir es un binomio ideal para de alguna forma conjuntarlo con el ingeniero en donde lo fundamental y vuelvo siempre a la analogía médica el que nos opera es el cirujano pero evidentemente si dispone de técnicas y de herramientas avanzadas pues los diagnósticos y las posibilidades de éxito son muy superiores ¿vale? ese es un tema fundamental hoy en día yo creo que y todos que aprender de los grandes si esta gente industria aeronáutica y autonística utiliza estas técnicas sobre todo en lanzamiento de producto y ver cómo se comportan los sistemas logísticos bajo ciertas circunstancias si ellos lo usan podemos usarlo como digo a una escala PYME o una escala menos grande y por lo tanto es perfectamente viable no solamente patrimonio de estos grandes grupos multinacionales sino en concreto este como os he comentado es una empresa PYME de Valencia y tercero lo que llamamos o lo que llamo ingeniería colaborativa ahí yo me he encontrado verdaderas sorpresas en donde como la gente todos tienen su idea el carretillero el jefe de almacén el jefe logística te dice oye yo siempre he pensado que podíamos mejorar esto de esta forma puedes hacerlo ahí a ver qué pasa hay cosas que son inmediatas y otras a lo mejor tardan una tarde en hacerse porque hay que reprogramar la herramienta pero de alguna forma es una herramienta para toma de decisiones que nos permite sobre todo imbuir al personal el proyecto no es mío el proyecto es conjunto si yo me beneficio tú te beneficias y si tú te beneficias yo me beneficio y el objetivo de esto es una herramienta de ingeniería colaborativa para toma de decisiones y bueno fundamentalmente este es el la voy bien de tiempo ¿no? sí, sí, sí esta es la charla básicamente comentaros nuestra experiencia en esto que no penséis aquellos que conocéis estas técnicas que se aplica solamente en el mundo automolístico aeronáutico o académico que existe que se está aplicando en lo que es la PYME para diseñar sistemas logísticos te permite hacer el zoom donde tú quieras hemos hecho proyectos de simulación que han durado una tarde que era ver el comportamiento de un paletizador a la salida de un almacén y ver caso de que ese se estropease qué alternativas y hemos hecho proyectos de un año de duración es decir el punto un poco lo marcas tú y de alguna forma es una herramienta como para el cirujano es el TAC una herramienta hoy en día imprescindible pues nada muchas gracias por vuestra atención muchas gracias Jorge alguna pregunta curiosidad cuestión que alguien quiera plantear una pregunta estos sistemas de simulación tienen una vez que ya expuesto en producción en la planta o lo que sea tienes algún sistema de validación posterior de alimentación la gente lo suele contratar para adaptar los cambios que haya habido a pesar de que una planta es complicado hay un poco el objetivo de alguna forma fundamentalmente el objetivo es diseño de sistemas y mejora algo que empresas están utilizando también lo que se llama la emulación es decir para el día a día por ejemplo imagínate que se hace la modelización de una línea de fabricación y yo quiero el ERP me va a enviar información acerca de mis planes de fabricación yo quiero un día o una semana o un mes vista cómo se va a comportar ese sistema es decir podría utilizar estas herramientas en modo de emulación de forma que la información me la enviase el sistema informático un ERP o aquello que nosotros diseñásemos que va a capturar esta información y anticiparte acerca de cómo distribuir tu personal dónde puedes tener tus cueros de botella aquello que de alguna forma es importante ese día a día es algo aún más verde un poco pero es algo que yo estoy intentando que la gente lo utilice es decir no solamente diseño sino también para mantenimiento y mejora y de alguna forma tener la posibilidad de tener tu sistema logístico a escala virtual había una pregunta por allí al fondo sí utilizamos Enterprise Dynamics en simuladores hay varios algunos también hemos desarrollado nosotros tenemos un poco en Simergia la manía de desarrollar cosas ¿no? del I más D famoso I más D más I pero por ejemplo en esto los simuladores de alguna forma la palabra simulador también es muy muy golosa ¿no? muy bonita entonces como simuladores como tal de alto nivel hay pocos en el mercado está Witness que es un poco quien a lo mejor empezó en el mundo digamos universitario ¿no? creo que quedó un poco rezagado esta Arena esta ProModel esta Enterprise Dynamics y este nosotros lo que hemos hecho son adaptaciones nuestras digamos entramos en código fuente y lo adaptamos a los problemas que nosotros queremos también lo conectamos con sistemas de evaluación de costes es decir para mí la visión logística de costes es fundamental tú cuando a una empresa le dices tienes tanta pérdida por ineficacia o por productividad en este proceso o en estas actividades es un dato importante ¿no? pero si además le das una visión de coste esto en tu cadena de valor del producto te está incidiendo en un 2 o en un 22 ahí es cuando el empresario se pone las pilas entonces eso es un poco desarrollar herramientas muy específicas